Amén, amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana les traigo la palabra de Dios para nuestro devocional diario. En el libro de Eclesiastes, capítulo 4, vamos a hablar del versículo 9 al versículo 12. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Qué nos dice? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Por favor, dispón tu corazón para que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pido, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo en esta mañana. Amado Dios, habla tú, Señor. Habla tú, porque eres tú el único capaz de transformar la vida del ser humano. Eres tú capaz, Señor, el único, de poder abrirnos los ojos y poder darnos cuenta, Señor, cómo estamos caminando delante tuyo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, justicia y juicio. Por favor, ayúdanos, porque aún incluso en nuestra ignorancia, nosotros hacemos muchas cosas creyendo de que está bien cuando no es así. Por favor, ayúdanos y guárdanos a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tomes control absolutamente de todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos o enseñarnos en esta mañana? Miren, amados hermanos, lo que quiere decir este texto de aquí, lo que acabamos de lecturar en estos momentos, Dios aconseja a que nosotros, como hijos de Él, como cristianos, como seguidores de Cristo, no andemos solos. ¿A qué quiere decir con esto? Cuando uno esté pasando algún problema, cuando uno esté pasando alguna necesidad, cuando uno se siente tentado por algo, es mejor contarle a alguien, a la persona que tengas tú de confianza, a tu pastor o a los ancianos de la fe, para que te puedan ayudar en oración y también en consejería. Porque imagínense, uno solo caminando y tiene problemas. Si esa persona sola que está caminando, pasa dificultades y por X motivos, comienza a tener cansancio espiritual, se siente débil espiritual, ¿va a tener ganas de orar? ¿Va a tener ganas de interceder y hablar con Dios para que Dios lo pueda ayudar? No va a tener ganas de orar, no va a tener ganas de escuchar la voz de Dios y mucho menos va a tener ganas de ir a la iglesia, porque está tan preocupado y pensando en el problema que se olvidó de las cosas de Dios. Cuando uno solo enfrenta el problema, tienes o corremos el riesgo de que el diablo nos saque del camino de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo mejor, amados hermanos, mejores son dos que uno. Porque cuando uno está mal, tu compañero, tu amigo, tu hermano de la iglesia, tu pastor o tu esposo o tu esposa, te va a levantar, va a orar por ti, va a interceder por ti, te va a decir, levántate, te va a animar. Pero si tú estás solo, ¿quién te anima? ¿Quién te da palabras de aliento? ¿Quién te dice, vamos, tú puedes? Como dice aquí, también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? ¿A qué es lo que quiere hablar aquí Dios con nosotros? Es que uno cuando está solo y pasa por problemas, y peor aún, amados hermanos, Si nosotros estamos solos y nos vemos tentado por cualquier cosa del mundo, nos vamos a enfriar espiritualmente. Porque no tienes a quién contarle, no tienes a quién decirle, padre, por favor, no, perdón, este pastor o hermano, por favor, ayúdame, porque me siento tentado ahorita por el mundo, o me siento tentado por esta persona, ¿qué hago? Y es ahí donde el pastor o al hermano que le estás comentando, o a tu esposo o a tu esposa que le estás comentando esto, te va a ayudar a orar, te va a ayudar a decir, no, mira, la palabra de Dios dice que tenemos que hacer esto y esto y el otro, así que vamos a ponerlo, por obra, lo que dice su palabra. Jesús dijo, vela y orá para que no entren en tentación, entonces nosotros hay que mantenernos alerta y hay que estar orando. La persona que se encuentra en tentación o que está fría, o que tiene problemas, te va a decir, pero no, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra de Dios, no tengo ganas de nada. La otra persona dirá, yo voy a orar por ti. Ya tienes un respaldo, tienes un respaldo espiritual, tienes a alguien que está intercediendo y orando por ti, y eso es bueno. Pero en cambio, si tú estás solo y te comienzas a enfriar, ¿cómo se calentará uno solo? dice su palabra. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón como Cristo lo tuvo. Un corazón que no juzga, un corazón que no murmura, un corazón que no le guste el chisme, un corazón que no critica, un corazón que no sea perverso, un corazón que no tenga maldad. Tenemos que tener un corazón como Cristo. Para que de esa manera nosotros podamos inspirar confianza a nuestros hermanos. Y esas personas vengan a nosotros a poder contarnos cualquier cosa que les pase, cualquier problema que pueda estar teniendo. Porque muchas veces nosotros no queremos contar nada a alguien. Por miedo al que dirán. Nosotros muchas veces no queremos decir nada a nadie. Por miedo a que nos juzguen, a que nos critiquen o que se esté ventilando el problema que tenemos. Por eso muchas veces los hermanos en la iglesia no cuentan nada, ni a sus pastores o a sus hermanos en Cristo. Porque no se sienten en confianza para poder hacerlo. Y eso está mal. Nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, no podemos tener eso en nuestros corazones. La murmuración, el chisme, la crítica, comenzar a señalar. Y el peor error que hay es decir esto. Si yo fuera él, si yo fuera ella, yo hubiera hecho esto. Lo que está haciendo él o ella está mal. Amado hermano, si uno no ha pasado por lo mismo, ¿por qué opinar? ¿Por qué decir, yo hubiera hecho eso? Es fácil hablarlo. Es fácil decir eso desde afuera, cuando tú no lo estás viviendo. Pero muchas veces uno cuando está dentro del problema, se bloquea, se ciega y muchas veces a raíz del problema no toma buenas decisiones. Mirarlo desde afuera y decir, yo hubiera hecho esto, es fácil. Pero cuando uno está viviendo ese problema, es distinto. Y además, amado hermano, la palabra de Dios dice, No murmuremos, no juzguemos. Porque tú, hoy en día, de repente puedes estar alto en tu vida espiritual. Pero mañana puedes caer. Y te va a gustar que los demás también hagan lo mismo como tú hiciste con esta persona. Que te murmuren, que te critiquen, que chismoseen, que hablen malas cosas de ti. ¿Te va a agradar eso? No te va a agradar, amado hermano. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón como Cristo lo tuvo. Un corazón que si alguien se acerca a nosotros y nos dice, he pecado, ayúdame en oración. Me siento tentado por el mundo, por una persona o por algo. Por favor, ayúdame. O cualquier cosa de confesión. O si te dice que está débil espiritualmente. O si te dice que no se encuentra bien. O cualquier cosa. Nosotros no debemos de murmurar ni juzgar. Sino decir, amén. Te voy a ayudar en oración. Yo voy a estar contigo. No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo y Dios está en medio de nosotros. Así que tú vas a salir ileso o ilesa de este problema. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A tener un corazón de Cristo. Amén. Y a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar, amados hermanos, para darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha hablado en esta mañana. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Tú en esta mañana, Señor, nos aconsejas de que no debemos de estar solos. Y que no debemos enfrentar los problemas solos. Porque siempre, Señor, muchas veces, las cargas es más grande que nosotros. Y nos enfrían. Y ese es un obstáculo para que nosotros te busquemos a ti. Y poco a poco nuestra vida espiritual va decayendo cada día más. Te pido, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Toma tu control, Padre. Y por favor, cambia nuestros corazones. Tenemos que tener un corazón, así como Cristo lo tuvo. Un corazón que no murmure, que no chismosee, que no critique, que no señale. Un corazón, Padre, de que sepa comprender y entender. De que cualquier persona puede caer. Y que nadie está libre a eso. Ni siquiera nosotros. Porque hoy en día una persona puede estar alto en su vida espiritual. Pero mañana puede caer por cualquier circunstancia de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder comprender eso. Para poder ser más sabios. Y a dejar de murmurar. Perdónanos si es que en algún momento lo hemos hecho. Y ayúdanos a poder cambiar. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda, que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.